Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierras el sistema electrónico? Con su venia, Diputado Presidente. Adelante, Diputado. Hace 77 años, México decidió cambiar. Actuó para tomar el petróleo que explotaban compañías extranjeras e intervino para mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores mexicanos. Un día como hoy, pero en marzo de 1938, se tomó una decisión firme, trascendental y valiente que detonó el desarrollo de nuestra industria petrolera bajo la total rectoría del Estado mexicano. Esta decisión tiene rostro y nombre. El General Lázaro Cárdenas transformó de raíz la industria mexicana de los hidrocarburos para superar los retos que muchos creyeron no íbamos a poder vencer. Hoy enfrentamos desafíos similares, pero al igual que en aquellos años, podemos decir con orgullo que nos guía el mismo principio. El petróleo es de la nación y su aprovechamiento debe hacerse en beneficio de los mexicanos. Hace un año, México emprendió nuevamente un camino de modernidad en nuestra industria petrolera. Un camino que hace tiempo debió iniciar y que muchos, como las administraciones panistas, no se atrevieron a hacerlo. Habrá que recordar que no es la primera vez que se baja el precio del petróleo y que en lugar que las administraciones de derecha hicieran una industria moderna, se preocuparon por darle gasolinazo tras gasolinazo a los mexicanos y al pueblo que más los necesitaba. Por ello, debemos continuar con el ejemplo de los hombres y mujeres que forcaron nuestro petróleo nacional, porque estamos seguros que con energía suficiente y más barata, nuestro país será más competitivo, tendrá más crecimiento y mayor justicia social con quienes más lo necesitan. Como hace 77 años, el presidente general Lázaro Cárdenas cambió el rumbo de la industria petrolera nacional. Hoy, nuestro presidente Enrique Peña Nieto ha emprendido el proceso de transformación de este sector con liderazgo y responsabilidad, con inclusión y diálogo, anteponiendo siempre el interés de la población. Hoy, gracias a esa decisión, México vive una reforma energética eficaz y ágil para afrontar los retos de esta industria y del entorno internacional que, vuelvo a repetir, las administraciones pasadas y recientes no se atrevieron a hacer. Una reforma que tiene un marco normativo aprobado por esta sobresaliente legislatura. Una reforma que vive y respira en los decretos que promulgaron 26 reglamientos y ordenamientos. Hoy, gracias a la reforma energética, las familias mexicanas viven resultados. La industria y el comercio trabajan seguras y con crecimiento para los mexicanos. Hoy, hablar de resultados es ofrecer certeza jurídica y precisar el rol de participación de todos los inversionistas públicos y privados, nacionales e internacionales que favorecen el desarrollo del país y la generación de empleos. Hace 77 años era imposible explorar en aguas profundas. Hoy hicimos algo distinto y hoy podemos hacerlo. Se ha invertido más de 2 mil millones de pesos para crear el Centro de Tecnologías de Aguas Profundas y dos centros de investigación de energía que incrementan la producción de nuestro petróleo. Como resultado, también, crear más de 211 mil empleos que favorecen el desarrollo profesional de las y los mexicanos. a través de inversiones como la Ronda Cero. Es también resultado garantizar el suministro de gas natural en todo el territorio nacional a precios competitivos y con una mejor infraestructura de gasoductos. Es, además, proteger el ambiente con una nueva forma de trabajo porque decidimos cambiar a gas natural siete centrales de generación de energía para disminuir la emisión de gases contaminantes. es al mismo tiempo brindar más y mejor energía. Recordemos que se ha promovido la inversión de 4 mil 800 millones de dólares para crear dos centrales hidroeléctricas, cinco unidades geotérmicas, ocho parques eólicos, infraestructura que, como todos ustedes saben, permitirán generar más energía y bajo costo y con suministro en todo el territorio nacional. Compañeras y compañeros legisladores, quizá lo que he comentado con anterioridad sea algo que les duele mucho, pero en este 77 aniversario de la expropiación petrolera conviene recordar que aquel gesto patriótico y audaz del general Lázaro Cárdenas enfrentó resistencias y superó adversidades de quienes no concebían que México fuera capaz de cambiar y de transformarse a sí mismo y a sus instituciones. Estamos seguros que los mexicanos de hoy como los de 1938 sabrán superar los desafíos y encontrar con éxito los caminos de progreso que todos anhelamos y nuestros hijos merecen. México debe crecer. Nuestro país debe continuar. Juntos lo lograron en el pasado y seguro estoy que juntos lo estamos logrando en el presente. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias diputado. Cámara de Diputados 62ª Legislatura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!